Hola a todos, nuevo vídeo de The Legend of Zelda para el canal y es que sabéis que estoy subiendo mucho pero poco comentado. ¿Por qué? Porque casi todo lo que estoy subiendo sin comentar me parecen pruebas heroicas o santuarios o cositas que comentado estaría guay pero creo que no hace falta explicación o que son cosas fáciles solo con ver el vídeo. Pero hoy merece la pena y os voy a enseñar cómo hacer esta prueba heroica que es de las más complejas o de las más largas de realizar en el juego para descubrir un nuevo santuario. Bueno, tendremos que ir a Ciudad Orni, tendremos que hablar con la muchacha que habéis visto y nos dirá que sus hijas pues deberían estar aquí donde nos dirigimos a las piedras hermanas cantando. Pero resulta que de las cinco niñas que son solo hay una. ¿Y qué nos va a contar? Pues bueno, esta prueba heroica simplemente es encontrar a las demás hermanas pero lleva su complicación y un orden, ¿vale? Así que aquí estamos en rocas hermanas y aquí nos dice Kumeli, va, mis hermanas son tontas, me prometieron que ensayaríamos pero me han dejado tirada. Tenemos que cantarle aquí el patriarca, como no espabilemos vamos a meterle la pata. Dice que yo la ayude. Podríais ir al poblador ni decirles a mis hermanas que se dejen de tonterías y tal cual y pascual, ¿no? Pues vamos a hacerle el favor y nos dice que Genali o Genali está en la cocina seguro pidiendo ese salmón, ¿no? Pues bueno, las hermanas cantoras, esta prueba heroica que aquí empieza y volvemos a la Ciudad Orni a buscar a las pequeñas. Bueno, la primera, voy a hacerlo en un orden más o menos. En la tienda encontramos a Sojeli o Sojeli que aparte de encontrarla nos da un ingrediente para una futura receta que tenemos que crear para convencer a la última de las hermanas. Entonces nos dice también una pista de dónde pueden estar sus otras hermanas y nos dicen que una iba como a un lago a por el salmón y otra estaba en la cumbre, ¿no? Pues vamos a por la segunda. Como veis aquí, un poco a las afueras de la ciudad, en este lago, pero nada, es en el primer montículo lejos de la ciudad y es esta, es Cotoli, que justo está intentando pescar y nos va a dar un salmón. Antes nos han dado la manteca, ahora nos van a dar el salmón. Así que ahí está. Y todos los que nos dicen es que le intentemos preparar el plato de comida a la que va a ser la última. Entonces ya hemos descubierto a dos, la otra es la que está en las rocas y vamos a por la cuarta que está tal que aquí arriba, ¿vale? O sea, esta es quizá la más difícil de encontrar porque hasta que no te acercas tampoco hace un ruido particular, pero bueno, ahora la veremos. Y aquí está, aquí la veis, ¿vale? Aquí está, está cantando. Y ¿qué nos va a decir? Bueno, aquí no lo veis muy bien, pero es encima más o menos justo de la tienda o de la tienda de ropa. Es Cotoli, está cantando. Y nos va a decir que va hacia las rocas hermanas a ensayar y nos va a dar otro ingrediente más para ese salmón. ¿Qué cuál va a ser? Pues el que falta, el trigo. Entonces tenemos trigo, manteca y el salmón para cocinar justo delante de la quinta hermana, que es la que nos falta y es la que tiene que ser la última, que es Genali, que está aquí en este fogón. Y nos pide el salmón, pues es que tendremos que echar. Esta receta tiene que ser así sí o sí, es con los ingredientes que nos han dado sus tres hermanas. Trigo de tabanta, importante, manteca de cabra y salmón vivaz. Si esta receta la intentáis antes de hacer todo, os va a salir con otro nombre y no la va a querer, es importantísimo el orden. Así que aquí está el salmón con salsa vivaz. Hablamos con Genali. Dice, mmm, qué hambre. Dice, momento, hay algo que huele muy muy bien, es el salmón. Me vas a dar un poquitín, ¿verdad? Porfi. Faltaría más. Si he hecho todo esto por ti. Vale, qué deciros. Entonces, ahora nos dirá que, no nos preocupemos, que ya se va a poner en marcha a cantar, aunque ayer no le gusta cantar. Y se va a ir para las rocas hermanas junto con las otras tres. Entonces ya estarían allí las cinco, como ahora vamos a ver. Aquí están. Y tenemos que hablar con ellas una vez más para que nos hagan una pequeña representación. Y este orden es muy, muy, muy importante. Tenemos la cuarta cantada, ahora canta la quinta. Ahora la primera. Y la segunda, vale. No se ha visto, pero ha cantado en tercer lugar la del centro. O sea, sería cuatro, cinco, tres, uno, dos. Vale, entonces nos tenemos que poner en el centro del pedestal. Y con una hoja de colo mandar ráfagas de aire en el orden. Bien, o sea, esto es importante. Cuatro, cinco, tres. Ahora lo veremos. Ahí está la roca con el tres arriba. Tres, uno y dos, vale. Esto es importante. O sea, todo este rollo para un santuario. Sí, es una prueba que mola bastante. Yo el vídeo creo que os lo he resumido en unos ocho o nueve minutos. Pero la verdad que se tarda un rato más. Quizás de las pruebas heroicas que más se tarda. Pero bueno, ahora veremos el resultado. Y es que además este santuario no es de los fáciles. Ni de mini guardián, ni de protección. Que son los que solo tienen un cofre en medio. Y el guardián. Entonces vamos a ver una pequeña animación que tienen ahora las hermanas. Ahí lo tenemos. Chicas, mira, dice Kumeli. ¿Eh? No es una casa, es un santuario. ¡Cómo mola! No sabía que en rocas hermanas hubiese uno. Tenemos que contárselo a mamá. La madre es la que empezaba el vídeo y es la que está preocupada. Vale, es otra cosa que os tengo que decir. Esa mujer nos da una misión que se encontrara a Kumeli. Que es la hija que está aquí en estas piedras. Entonces, eso aparte es una misión secundaria. Pero luego a raíz de eso se hace esta prueba heroica. ¿Vale? O sea, no intercede una cosa en la otra. O sea, yo por ejemplo hice la prueba heroica antes de entregarle a la madre la secundaria. Y se puede hacer igual, ¿vale? Entonces, después de irse las chicas, vamos a entrar al santuario. Vais a ver que... A ver, no es de los súper fáciles de prueba de fuerza ni de proyección. Pero este santuario de Uthedo sí que es de los de poca dificultad. Vais a ver. Es prácticamente corrientes de aire. Tenemos que encontrar una llave pequeña. Y ya estaría. En todos estos vídeos que os estoy subiendo me estoy saltando muchos cofres de santuarios. Pero vamos, lo hago para que vaya rápido la cosa. Yo ya los cogeré en otro momento. Porque de momento no me hace falta nada, nada. Salvo rupias. Pero rupias, pues bueno, como nunca sobran. Pero bueno. Subimos esta escalera enorme. Que es lo que hay al principio de este templo. Y como ya habéis visto, es algo relacionado con el viento este templo. Bueno, ahora vais a ver una pedazo de cagada que hice. Pero bueno, no pasa nada. Porque volví al mismo sitio. Pero bueno, ahora lo vais a ver. Aquí no sé por qué me paro. Y vais a ver que aquí delante hay un pequeño cristal. Que a la que le demos. O sea, esto. A ver, me ha pasado a mí. Pero puede que os pase, ¿vale? Lo que pasa es que yo, pues eso. Pues me cae a la lava. A la que volvemos a salir. Ya está la trampilla abierta. Ya podemos pensar un poco mejor. Y vais a ver que es fácil. Son ráfagas de viento. Como vais a ver. En el centro está ese santuario. Esa sala del guardián. Y no tiene pérdida. O sea, nos tiramos aquí y seguimos las corrientes de viento. Prácticamente nos llevan hasta el cofre que tiene esa llave. Ahora lo vais a ver. Y lo importante aquí es acertar con el momento en el que bajarnos de la parabela. Porque hay unas zonas con pinchos que sí que es importante esquivar y no pisarlas. Porque ya no por el daño, sino porque nos van a hacer caernos hacia un lado o hacia otro. Y vamos a caer en el fuego y nos va a tocar reiniciar el camino. Entonces, ya tendríamos la llave. Aquí lo vais a ver. Y solamente hemos ido de izquierda al centro y hasta aquí. Y ahora prácticamente siguiendo este camino vamos a poder llegar a lo que es el santuario central. O sea, sala central. Como habéis visto aquí, si siguiésemos volando pues nos daríamos con los pinchos. Pero no tiene problema. No es nada complicado. Y otra vez siguiendo y completando un cuadrado más o menos. Llegaríamos aquí a la puerta y desbloquearíamos la sala del guardián de este templo. Entonces, esta sería la prueba heroica de estas niñas cantantes. Creo que os la he resumido lo mejor que he podido. Creo que os puede servir. Y aquí lo dejamos. Así que hasta el próximo vídeo de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nos vemos.